Muy buenos días, Yelena, Andrés, compañeras, compañeros de la producción, del control central, audiencia amiga, es un privilegio para mí estar en comunicación con ustedes. Bueno, un placer, un placer poder hablar nuevamente con usted. En este caso, bueno, no por noticias que son agradables, ¿no? Tratar de entender un poquito, que nos explique a nosotros y a la audiencia de nuestro multimedia por qué se está dando esta situación. Son muchísimas causas, no hay una sola causa, como en todo en la vida. Acá, tratando de ser lo más sintético posible, acá desde que asumió el nuevo gobierno, Bibi Netanyahu, ha comenzado a cambiar las prioridades del Estado de Israel. Ojo, esto no es una declaración de los cristinos. Esto lo dijo el presidente de Israel, Herzog, cuando empezó a cuestionar las políticas de Netanyahu, que quiere cambiar leyes constitucionales, leyes constitucionales, para que la Knesset o Parlamento pueda influir en el poder judicial y por medio de una ley dejar en libertad persona o anular procesos. Esto tiene nombre y apellido, Bibi Netanyahu. Netanyahu, su esposa y su hijo, están imputados penalmente por enriquecimiento ilícito y corrupción, y hay un juicio que se está llevando adelante y es probable que Netanyahu termine preso. Netanyahu ha dedicado todo lo que lleva de su gobierno y la alianza de extrema derecha que está en Israel a procurar su impunidad. Esto ha generado tamaña división en el Estado de Israel que el propio presidente Herzog dijo, lo vuelvo a repetir, lo dijo Herzog, no los palestinos, que ninguna de las guerras que tuvo Israel anteriormente habían puesto en riesgo la existencia misma del Estado de Israel como lo están haciendo las políticas de Netanyahu. En este contexto, Netanyahu ha utilizado las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia para controlar a la oposición y a las manifestaciones que se realizan todos los sábados en contra de él. Obviamente que esto ha debilitado el control de las fronteras de Israel, y en este sentido quiero dar un dato que hoy me pasa precisamente desde el diario Haaretz de Israel. Hace 12 días el gobierno de Egipto, que tiene directos vínculos con Hamas, le advirtió a Didi Netanyahu que se estaba preparando algo grande y que abrieran los ojos porque estaba habiendo un despliegue descomunal y desproporcionado de las fuerzas palestinas. Lo que dijo el general Al-Sisi, el dictador egipcio, es que le sorprendió el desinterés que evidenció el gobierno de Israel. Ante esta situación, Hamas, aprovechando también un hecho histórico, los 50 años de la guerra del Yom Kippur, precisamente hace dos semanas se realizó el Yom Kippur, el día del perdón en Israel, Hamas llevó adelante un operativo a las 6 y 35 de la mañana del sábado pasado con tres topadoras. Rompieron sendas puertas, ustedes saben que la franja de Gaza, que tiene 21 kilómetros de largo y 11 de ancho, a donde viven 2 millones de personas, 2 millones de personas en condiciones infrahumanas. Israel lo tiene prácticamente rodeado con rejas y con puertas, precisamente para controlar el ingreso y el egreso. Bueno, con tres topadoras, las fuerzas palestinas rompieron las puertas y se cree, todavía no se saben bien los números, pero aproximadamente 60, 60 jeeps, con más o menos 200 militantes que se esparcieron por las ciudades de Berot, Ashdod, Ashkelon y Bersheba. Empezaron a tocar timbre o golpear puertas y la persona que abría la mataban, junto con lo que hicieron en el Kibbutzim, que está a 8 kilómetros de la franja de Gaza, donde había una fiesta electrónica y mataron aproximadamente a 260 personas. Esto tomó por sorpresa a las fuerzas de defensa de Israel e inclusive los misiles que está utilizando Gaza en este momento, el movimiento Hamas, no son los tradicionales misiles caseros de 7, 8 o 10 kilómetros de alcance. Hubo un misil que cayó en Tel Aviv y ha destruido un edificio. Por eso no se sabe todavía la cantidad de muertos. Ahora, me adelanto una pregunta. ¿Qué busca Hamas, sabiendo que el Estado de Israel tiene una capacidad militar solo comparable a la de los Estados Unidos de América? No hay gobierno de Europa que tenga la capacidad militar y de inteligencia que tiene Israel. Ustedes saben que Hamas sabe que no puede ganar una guerra. Sin embargo, está procurando forzar al gobierno de Netanyahu a meterse en la franja de Gaza, donde ya fracasaron los primeros ministros Ariel Sharon y Edwin Olmert. Para que ustedes tengan una idea, para que nuestras hermanas y hermanos de La Rioja lo entiendan, la ciudad de Gaza, particularmente donde están las bases del movimiento Hamas, es como la Villa 1-11-14 de Buenos Aires. Si ustedes se meten, ustedes no salen. Son callejuelas de metro setenta de ancho. Y todo esto hace prever que Hamas está buscando el despliegue territorial de Netanyahu. Yo creo que Netanyahu sabe que esa sería su sentencia de muerte, a pesar de que yo creo que políticamente esto ya fue la sentencia de muerte de su gobierno. Y en ese contexto, quiero comentarles que es llamativo que el gobierno de Estados Unidos fue el único gobierno que no le aconsejó a Netanyahu atacar Irán. Pero en el medio de todo esto, ha mandado al portaaviones más grande del mundo, que lo votaron el año pasado precisamente, el portaaviones nuclear Gerald Ford, el más moderno y grande del mundo, junto con tres destructores, para el Mediterráneo Oriental. Podríamos estar pensando que tal vez en una primera etapa, y a pesar de que Hamas ha dicho que por cada bomba que caiga en Gaza van a matar a uno de los rehenes, no se sabe si son cien, ciento veinte o ciento cuarenta rehenes, entre los cuales hay militares israelíes, se prevé que probablemente tanto las fuerzas israelíes como las norteamericanas hagan raids aéreos y conviertan lo que ya prometió Netanyahu en un temible discurso de ayer, la franja de Gaza en escombros. Entonces, creo que salieron dos cosas diferentes de lo que se pensó. En primer lugar, se creyó que el movimiento libanes y jazbolá iba a participar atacando desde el norte. Lo único que hicieron fue que tenían tres o cuatro misiles, pero nada más. El jazbolá no se va a meter aparentemente en esta, y llamativa también es la pasividad del movimiento jihad islámico en la franja de Cijordania, a donde la autoridad nacional palestina mantiene un preocupante silencio. Si ustedes me preguntaran a mí cuáles son las consecuencias inmediatas de esta, bueno, primero, la autoridad nacional palestina queda reducida a la nada. Directamente, las internas entre el movimiento Hamas y Al-Fatah, el partido político que comanda la autoridad palestina, son ya definitivas. Lo segundo, esto fortalece los discursos de la extrema derecha israelí. Tercero, esto en teoría debería significar un golpe mortal para un gobierno que lo único que ha hecho es dividir a Israel, y por lo tanto Israel debería pensar en un gobierno de unidad nacional a donde pueda estar encabezado por el opositor Jair Lapid, con varios partidos políticos, entre ellos el laborismo, pero que los partidos religiosos se aparten del gobierno. Cuarto, yo no creo en una paz y en una posibilidad de diálogo inmediato. Sí creo que tal vez el único creíble en todo esto pueda ser el gobierno de Egipto, que tiene tanto buenas relaciones con Hamas como con Israel, pero no creo en Turquía. Turquía tiene una duplicidad moral y política muy extraña. Es miembro de la OTAN, supuestamente enemigo de Rusia, pero es aliado de Rusia, en todo lo que tenga que ver con Siria, a su vez mantiene cierta relación con la República Islámica de Irán. Otra consecuencia de esto es que ha quedado congelado el acercamiento entre Arabia Saudita y la República Islámica de... perdón, y la República de Israel, y esto fortalece los lazos de China que procuraban acercar Irán a la República, a la monarquía saudita. Como ven, esto es un tremendo juego de ajedrez, a donde mover una pieza no implica directamente que la que está al lado sea la que vaya a ser afectada. Esto va a afectar las relaciones entre Europa y el Oriente Medio, fundamentalmente va a cambiar la política exterior de Joseph Biden, va a cambiar el eje de la discusión política en Estados Unidos, e inclusive ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad de América Latina respecto de objetivos israelíes. Doctor, aprovecho para ver si podemos, porque lo que nos ha contado es justamente todo este contexto y lo que puede pasar, y tratemos de aprovecharlo un poquito, porque hemos hablado con usted sobre el conflicto cuando fue en Afganistán, y también sobre el conflicto en Franja de Gaza hace un par de años, y hemos aprovechado bastante esos encuentros. Me gustaría, en este contexto, empezar a explicar ciertas particularidades. Usted nombró recién a Cisjordania y, por otro lado, a Gaza con Hamas, ¿no? Estamos hablando de Palestina. Palestina se divide en dos partes. Una sería Cisjordania y la otra sería la parte de Franja de Gaza. Efectivamente, ¿a dónde gobierna particularmente este...? No sé cómo llamarlo a Hamas. ¿Es un movimiento? ¿Es un grupo paramilitar? ¿Exactamente qué sería Hamas? Es una excelente pregunta. Hamas como movimiento, técnicamente se llama Movimiento de Resistencia Palestina. Se le llama Hamas porque los norteamericanos, como no pueden pronunciar las consonantes, las consonantes son MRP, Movimiento de Resistencia Palestina, y entonces, como en árabe, culturalmente sería algo como... Ellos le pusieron dos A y aparece como Hamas. Es un movimiento que atiende políticamente, porque es conducción política, tiene merenderos, enseña a leer, escribir, pero también tiene un brazo militar, que son las brigadas, y esas son las brigadas que han atacado a Israel. Bien. Concretamente, al igual que la que es un partido político, que se llama Partido de Dios, y tiene las brigadas de Al-Qasim, que son las que atacan, ellos pretenden legitimarse diciendo, no, no, nosotros no somos terroristas, nosotros somos un partido político que nos presentamos a elecciones en 2007 y le ganamos a Al-Fatah, el parlamento palestino, pero paralelamente, ellos tienen un brazo militar que responde a las directivas políticas de Ismail Hamidia, que es el líder político de Hamas, y esta resistencia surge en el año 1987, financiada por la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Irán lo que sostenía era que Arafat, desde la OLP, estaba muy cómodo viajando en aviones de primera clase y parando en hoteles cinco estrellas, en cualquier parte del mundo, y la sede de la OLP estaba en Túnez, y entonces Irán le decía a los palestinos, y ustedes, que son los que se tienen que bancar al gobierno israelí y a la militarización israelí, están siendo representados por un señor que viaja en primera clase. A partir de ahí, comienza lo que se llamó la intifada o guerra de las piedras, donde la población palestina que vive en territorio israelí reacciona contra la ocupación. Eso fue financiado por Irán, y a partir de ahí comienza una enorme fractura en la población palestina. Financiado por Irán surge la resistencia palestina, opositora a la conducción política y diplomática de Yasser Arafat. Eso se fue agravando con el tiempo, y hoy Hamas gobierna la Franja de Gaza, y Al-Fatá gobierna Cisjordania, pero ya prácticamente sin aval de la población. Porque además lo que queda de Cisjordania palestina es muy poco. Estamos hablando de cuatro o cinco ciudades, porque Israel ha construido colonias, y ha llevado más de 800.000 personas a vivir, ha construido autopistas que conectan las colonias, y donde los palestinos no pueden ni siquiera cruzar caminando. Doctor, a ver, en este contexto, justamente lo debilitado de Cisjordania, lo que es tan ínfimo, tan pequeño, que es Gaza justamente, a donde se constituye Hamas, todo lo que ha pasado ha sido realmente impresionante, y sin precedentes el día sábado. Tiene que ver, usted decía, con Zabat, con el Día del Perdón, con algunas reuniones que se estaban dando, agarraron bastante distraídos. Fue un plan sistemático, bien operado por Hamas, con el apoyo de Irán, me imagino, obviamente. Pero, ¿qué pasó con la inteligencia israelí, que es reconocida, tal vez, como la inteligencia más sofisticada del mundo, que no haya podido prever hasta el día de hoy, cuando recién se supo que hace 12 días el gobierno de Egipto le había comunicado que se estaba pidiendo un ataque? ¿Cómo es que se les pasó semejante cosa? Que topadoras habían volteado la frontera. Bueno, lo decía el doctor, ¿no? Están súper preparados. Están súper preparados. Ustedes me preguntan, a mí yo creo que acá hay un solo responsable que se llama Bibi Netanyahu, que es el hombre que ha cambiado las prioridades de los militares y de la inteligencia israelí solo para salvaguardar a su gobierno. Por eso Herzog, el presidente de Israel, venía advirtiendo que las políticas de Netanyahu estaban poniendo en riesgo la propia existencia del Estado de Israel. Miren las consecuencias de este primer ministro que solamente utiliza los resortes del poder para su impunidad. Es impresionante cómo se ha dado y cómo puede haber sorprendido de tan cerca haber hecho semejante ataque. Doctor, yo me pregunto, usted dijo que no es un conflicto. Por favor, que no me llame, doctor. Mi nombre es Pablo. Pablo. Pablo, bueno, Pablo, usted decía recién que esto no es un conflicto que vaya a terminar rápidamente, está muy lejos de la paz. Ya tenemos por un lado Ucrania-Rusia, que esto ha puesto de cabeza al mundo este conflicto entre dos países limítrofes. Ahora se suma, bueno, explota con más fuerza, digamos, este conflicto entre Palestina e Israel. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con quiénes son los países que intervienen, directa o indirectamente, tanto del lado de Israel como del lado de Hamas, en este caso? A ver, tomemos aire, tomemos aire. El conflicto entre Rusia y Ucrania no se agota entre Rusia y Ucrania. Es un conflicto que se extiende a la Unión Europea y a donde Rusia lo ha llevado al Sahel, al corazón de África Central. En el Sahel, Rusia y las dictaduras que han venido desde 2021 en adelante han tumbado gobiernos pro Francia y han expulsado a los franceses. Es decir, Rusia lleva adelante no solamente la guerra contra Ucrania, sino también contra sectores de la Unión Europea en el continente africano. Paralelamente, China ha expulsado a Estados Unidos y la Unión Europea como comerciantes en África y se está transformando en financista y en cooperador principal de dictaduras y de democracia. Es decir, Rusia y China están logrando trasladar las diferencias políticas y militares con Occidente desde Europa hasta África. Vamos al Medio Oriente. Israel, obviamente que cuenta con el apoyo de Arabia Saudita, Estados Unidos de América y de parte de la Unión Europea. Digo esto porque uno ve lo que hace Hungría, lo que hace Polonia y empieza a sospechar de que la famosa Unión Europea en realidad nunca tuvo una PESC política exterior y de seguridad común porque no ven al mundo de la misma manera. En este contexto, entonces, ahora hay una discrepancia respecto de cortar o no cortar el apoyo a la autoridad nacional palestina. ¿Quiénes apoyarían militarmente a Israel? Nombre, apellido, Estados Unidos de América. ¿Quiénes apoyan a los sectores palestinos moderados? La Unión Europea, parcialmente, y Estados Unidos de América. ¿Quiénes apoyan a los sectores extremistas palestinos, a los que yo ya no duro en llamar terroristas? La República Islámica de Irán, el régimen sirio de Bashar al-Assad, presumiblemente la Federación Rusa, y cuidado con el papel de Turquía. Turquía, miembro de la OTAN, supuestamente enemigo de Rusia, es aliado de Rusia, que Rusia le va a construir cuatro centrales nucleares a Turquía, y están en conversaciones para que Rusia y Turquía encaminen el conflicto sirio. Y se encamina el conflicto sirio, ustedes van a ver que un aliado del movimiento Hamas, que se llama, que hizo Allah, el Partido de Dios del Sur del Líbano, que tiene más fuerza que las fuerzas armadas líbanesas, que soy un actor que no se puede dejar de lado. Termino con una frase de Pedro Brieger, el que crea que esto es un conflicto religioso, que me explique por qué. Si los palestinos son todos sunitas, se odian entre ellos. ¿Y por qué? Si Irán es una república shiita, apoya a sunitas como Hamas y Yehada Islámica. Como ustedes pueden ver, la religión es una herramienta legitimadora y objetivos políticos. ¿Cuáles son? Sacar la influencia de Estados Unidos de esta región. Me nombró a Hezbollah, que casi lo estaba pasando por un costado, justamente, que había sido el protagonista en otros conflictos que habíamos hablado previamente. Hezbollah no sabía de este ataque, ahora está aprovechando también la distracción para empezar a atacar por el otro lado, creo que es la frontera norte. La frontera norte de Israel. Han tirado tres misiles, Israel ha contestado, yo creo que ellos están más concentrados en el conflicto de Siria. Políticamente, obviamente, hicieron las declaraciones que se esperaba de Hezbollah, diciendo que nuestros hermanos en la lucha contra el perro antisemí, contra el perro sionista, bla, 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 pero no se sumaron. Ellos saben que su conflicto en este momento está en apoyar a Bashar al-Aqsa en Siria, y a donde llamativamente Israel no ha combatido en contra del gobierno de Siria. Los israelíes sostienen que Bashar al-Aqsa es su enemigo, pero como dicen ellos pocosamente, es el enemigo que queremos y que necesitamos. Es decir, preferimos que siga estando ese enemigo en el gobierno de Siria. Por eso, Israel, pudiendo destruir militarmente a Siria, jamás lo hizo. Y eso creo que lo entienda Hezbollah y no va a provocar a Israel sabiendo que tiene que combatir contra kurdos y que además tiene que combatir contra los israelíes. Bien. Pablo, bueno, de mi parte consultarte, ¿cuál es la situación actual de los argentinos, que se ven envueltos en este conflicto? Sabemos que, lamentablemente, Cancillería confirmó que son siete los argentinos que fallecieron por el ataque terrorista. Pero quienes se encuentran en el lugar, ¿cómo se está trabajando, digamos, para cuidarlos, protegerlos de alguna manera? Yo voy a reivindicar a la Cancillería Argentina, esta y las anteriores. La Cancillería Argentina, que tiene un cuerpo diplomático de primer nivel en el mundo, no solamente que ahora es uno de los pocos países del mundo que va a poder sacar a 225 argentinos que han pedido salir de Israel a través de un operativo junto con Aerolíneas Argentina, sino que ya en guerras anteriores, Argentina, a través de su sistema consular, sacó a argentinos, a chilenos y uruguayos de Irak, de Afganistán y de Qatar cuando hubo otros conflictos. Hay que reconocer públicamente el manejo del cuerpo consular de la Cancillería Argentina y de la rapidez con que el Canciller Cafiero se ha manejado en este momento. De la misma manera, la decisión del presidente Alberto Fernández de reforzar la seguridad de los objetivos israelíes. ¿Por qué? Porque en Argentina vive la cuarta población judía más grande del mundo. Bien. Muy bien. Pablo, la verdad que un placer dialogar con usted. Bueno, siempre es importante tener en los medios de comunicación personas que son especialistas en estos temas que nos pueden explicar un poquito mejor de lo que uno va comentando en el día a día y en la programación. Que tenga un lindo día y seguramente vamos a estar en contacto. Bueno, el tema es al revés. Sí. Una democracia requiere de periodistas, requiere de gente que esté interesada en convertir a la audiencia en libre. Y la audiencia solamente puede ser libre cuando escucha distintas oficiales. Bien. El periodismo es esencial para la democracia y ustedes son una herramienta esencial de la libertad y de la democracia. Soy yo el único agradecido porque gracias al periodismo ustedes hacen que los profesores que vivimos del pueblo porque el pueblo nos paga los sueldos podamos devolver algo de lo que el pueblo hizo por nosotros. Soy yo el agradecido y seguramente tenemos 10 de los oyentes también. Así es. Bueno, vamos a estar en contacto. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Estamos donde está la información.